El gobierno nacional ha invertido 1.8 billones de pesos en agua potable para beneficiar a 9 millones de personas. Así lo afirmó el presidente Juan Manuel Santos durante la apertura del quinto festival vallenato Francisco el Hombre en Río Hacha. El agua es tal vez y cada vez se está manifestando de forma más clara esa materia prima, ese recurso natural que el mundo está añorando más y más. Nosotros somos por fortuna un país con muchísima agua, pero curiosamente y paradójicamente hay mucha gente que no tiene agua, siendo un país muy rico en agua. Al destacar el avance en la reducción de la desigualdad en el país, el presidente Santos indicó que una de las prioridades de su gobierno es sacar a Colombia del segundo puesto como el país más desigual de toda América Latina, después de Haití y el séptimo país más desigual de todo el planeta. Dijo que los indicadores sociales demuestran que se está dando resultados en esa dirección. Los indicadores sociales ya comienzan a dar unos resultados muy impresionantes. La pobreza ha comenzado a bajar en forma importante. Yo espero pronto dar unas noticias muy importantes en cuanto al número de pobres que hemos logrado sacar de la pobreza y al número de pobres extremos que hemos logrado sacar de la pobreza extrema.